Me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve Y sé que mi milagro hoy recibiré Viene la duda y el temor, queriendo causarme más dolor Pero sigo creyendo que lo recibiré Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mis años